El sector La Primavera, sus habitantes muestran su malestar e inconformidad por un convenio firmado entre el municipio y una cooperativa de lugar, la cooperativa afroecuatoriana, así se llama, que consiste en la legalización de los predios. Por los valores hay problemas e inconvenientes. El directivo afirma, o los directivos del sector afirman que van a impugnar esta medida. La tarde de ayer, moradores del barrio La Primavera realizaron una asamblea para tomar acciones en contra de quienes pretenden legalizar los predios del sector en una manera antiética. El presidente del barrio, Carlos García, mostró su malestar por el acuerdo en el que llegaron el municipio y el cantón de Esmeraldas con la cooperativa de ahorros afroecuatoriana, para la venta y legalización de los lotes en la zona sur de la ciudad de Esmeraldas. Autoriza a la cooperativa de ahorros y créditos vender terrenos legalizados nacionales. Yo pregunto, pues, ¿qué ha hecho el municipio de Esmeraldas aquí en la primavera? ¿Qué ha hecho el señor Rodríguez aquí en la primavera? Está ahora aquí, donde estamos ahorita, hecha por el gobierno nacional. El cambio de suelo es por el gobierno nacional. Pero nosotros estamos, vamos a proceder con la ley, en la gran asamblea se ha resuelto, se ha autorizado a su dirigente. Presentar mañana, primera hora, un amparo posesorio, ¿no? Porque la acta nos faculta hacerlo para que se dé insusitente esa resolución mala vida, mala intencionada que tomó el municipio de Esmeraldas. Dejó en claro que el compromiso de pago a los predios no es con el municipio, sino con los dueños de la tierra, que ya en primera instancia se había llegado a un acuerdo. Pero el mismo no se cumplió, porque según ellos, estaban violando una de las cláusulas. Que para poder legalizar todos los documentos en el municipio de Esmeraldas, se proceda a una certificación de la primavera. ¿Para qué? Para impedir el negociado, para impedir los precios comerciales que se están dando. Entonces, todas esas razones, esas cosas, las quisieron violar. Pero como no las pusieron a violar, inmediatamente presentamos un documento al municipio, haciéndole conocer que ellos estaban violando la secta, la cláusula secta del acuerdo, aunque no estaban recibiendo la certificación. ¿Por qué? Porque sin certificación, decían ellos, vale 20, 25, 30 al metro. Y eso no les gustó a ellos. Ahora, con la resolución, creen ellos que con eso descartan toda posibilidad de respetar el espacio, el derecho de la primavera. Fabricio Herba de Neira, vicepresidente del barrio, mostró su malestar, por lo que se están tomando decisiones del sector, dejando a un lado a la dirigencia del barrio. Para las personas que estén interesados en un terreno aquí, en este barrio, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, yo le digo, sinceramente, la mayoría de los predios están ocupados. Aquí no hay predios vacíos, por eso es la molestia que tienen los moradores, porque han tratado de violar los derechos que tiene cada persona cuando adquiere un bien. ¿Qué va a pasar? Dijo el señor Jimmy Cabeza, que está encargado de la cooperativa, que hay 100 personas que han pagado hoy un predio. ¿Qué va a pasar a 100 personas que han dado dinero? Bueno, también hablamos sobre eso, el señor presidente acotó sobre eso. No vamos a pagar más. Luis Guerra, Telecosta.